¿Qué es el Centro de Capacitación? Nosotros empezamos como un centro de capacitación. Con el tiempo hemos venido avanzando con nuestros alumnos e instructores hasta alcanzar a llegar a lo que es ahora una fundación educativa. Buscamos calidad en nuestros alumnos, más no cantidad. Tenemos una educación continua para que nuestros alumnos puedan salir de las auxiliaturas a una carrera tecnológica o a una licenciatura. Contamos con un simulador de ambulancia en la cual nuestros alumnos se perfeccionan tanto en lo que es trauma y clínica y traslado de pacientes. Estamos avalados por universidades ecuatorianas como internacionales. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!